Clima El resto del país con tiempo estable Aquí en la zona metropolitana De Guadalajara Estaremos viendo sol y nubes Y temperaturas cálidas Al mediodía Y de frescas a frías en horas del amanecer Eso es lo que tengo el día de hoy Muchas gracias Muchísimas gracias Héctor Maraña Por esta información Como que se va el frillito Y luego regresa La semana pasada Nos sorprendió Por el frente frío también Pero hay que cuidarnos Jorge Pues si hay que cuidarnos Ceci Y realmente yo lo veo todos los días Y es lo que trabajamos Qué frío te da Jorge tienes frío Hasta cuando me preguntan es cuando me da frío No quiero desaprovechar esto La naturaleza nos da lo mejor que nosotros tenemos Consumir vitamina C Ahorita señoras y señores tenemos También ya están las mandarinas Deliciosas Ceci Mandalinas no me digas Buenísimas Mucha agua de mandalinas Y ya están saliendo dulces Qué rico Súper rico Riquísimo Eso Qué rico